Hola, aquí estoy de nuevo con ustedes, Estina, de sabor criollo, ¿verdad?, que les dije que iba a volver con ustedes en un ratito para mostrarles el terminal de la comida, ¿verdad?, que ya la terminé y ahora yo se la voy a mostrar, pero yo les quiero decir, ¿verdad?, de los bacalaitos que voy a hacer, que como es para mí sola, ¿verdad?, pues yo hice muy, mire, muy poquito, esta es la medida que yo hice con un poquito de agua, tiene ajo, tiene el bacalao y tiene pimienta y tiene un poquito de sazón con color, no es que ponerle más nada y un poquito de culantro que le puse para que cogiera bastante sabor y le puse pimienta también. Entonces aquí yo lo tengo ready ya, ¿verdad?, listo para hacer. Esto lo quiero hacer un poquito más pequeño, no tan grande. El secreto de hacer los bacalaitos es, usted prepara todo, ¿verdad?, la harina de pan con, le pone pimienta, le pone el agua suficiente, ¿verdad?, mire, si usted lo quiere hacer más espeso, pues lo puede hacer más espeso, pero a mí me gusta hacerlo así, mire, así, que no sea tan espeso porque después se quedan crudos por dentro. El secreto de esto es que yo cocino el bacalao primero, le boto el agua y después una parte del bacalao yo lo cojo y le pongo y lo hago como en fibrita, bien chiquitito, bien en fibrita, bien chiquito y se lo pongo a la harina, ¿verdad?, a la harina y lo voy moviendo, moviendo cosas de que ese bacalao escoja todo, la harina coja todo el sabor del bacalao. Entonces la otra parte del bacalao, lo divido en dos partes, ¿verdad?, la otra parte, lo pongo en pedacito, en pedacito grande, no tan grande, medianito, para que cuando usted haga el bacalao, el bacalaito, que le quede, ¿lo ve?, estos pedacitos así, no sé si lo están viendo, así, porque cuando usted le pica un poquito de bacalao y lo mueve y lo deja ahí como, lo puede dejar como media hora para que coja todo ese sabor, entonces, pues le va, le va a quedar mejor que poner el bacalao en pedacitos grandes, entonces, como quiera le queda bueno, pero así como yo le digo, le queda con mejor sabor, y le pone pimienta, y le puede poner ajo, y también le puede poner cilantro, y le puede poner ajicito, ajicito, unos ajicitos que vienen redonditos, también, pero no deje de ponerle ajo porque eso es lo que le da bien el sabor. Ahora yo voy a prender aquí, ¿verdad?, y voy a, porque ustedes, ustedes saben, ustedes saben de esto, pero, ¿verdad?, y ahora yo, por lo menos voy a hacer dos, porque ya yo tengo uno hecho, voy a hacer dos, y voy a probar aquí, si está caliente el aceite. Mire, yo hago así para probar, está un poquito frío, ¿verdad?, entonces lo que se va calentando, vamos a hacer algo, mire yo, mire el arroz, no sé si lo está viendo ahí, arroz con gandules, carne de cerdo y calabaza, y con un pote de gandules, yo hice esta tacita, porque el arroz carolina sube mucho, y entonces no se le puede poner mucho, entonces yo, para que le dé un poquito de sabor y se cocine mejor, o le pongo una hojita de guineo, o le pongo un papel de los que se hacen pasteles, mire, mírelo aquí, ¿lo ven?, mírelo aquí, pero yo no puse un papel ahí como quiera, saliéndosele los pedazos por fuera, no, no, yo lo preparé, mírelo aquí, yo lo preparé a nivel del caldero, porque hay que prepararlo a nivel del caldero, pero, yo tengo uno por aquí, que le voy a enseñar, se le puede poner una hoja de guineo, y también se le puede hacer esto mismo también, para que el caldero se vea bien bonito, ¿verdad?, la comida se vea bien bonita, este es el papel del pastel, que se puede hacer el pastel, yo lo puse por mitad, ¿lo ven?, lo doblé por la mitad, y aquí, le hago así, y aquí le hago así, ¿verdad?, mire, así, lo ven?, así yo le hago, para que se vea bonito así, no se vea como tirado como piedra, no, entonces, ya mismo le voy a seguir diciendo, déjenme echar el bacalaíto por aquí, lo voy a hacer un poquito pequeño, redondito, lo puede hacer del grande que usted quiera, del tamaño que quiera, voy, vamos a hacer esto, entonces yo, dependiendo del grande del caldero, yo hago esto, para ponérselo por encima, si no tengo la hoja de guineo, más o menos, que para este caldero, usted va cortando poco a poco y le va dando la vuelta, levantando la vuelta, para que quede, y está grande, está grande todavía, esto es para un caldero más grande, espero que ir poco a poco, ¿verdad?, cortándolo, mire como queda, pero, para este caldero, manda más pequeño, y le vamos a cortar, y le vamos a seguir cortando, depende del caldero usted, ¿verdad?, para que no le ponga eso ahí, que, que se vea feo, mire, porque una presentación de una comida, eso es importante, yo le corté, vamos, mire por aquí, mire por aquí, ¿no ve?, para este caldero, aún todavía le puede cortar un poquito, o si, con tijera de cocina, mire por aquí, porque no es bueno que se sobresalga de la tapa, y lo va quedondiando, lo va quedondiando, mire, mire por aquí, usted tape el caldero, se le pone la tapa por encima, y se ve bien bonito, bien presentable, entonces, por aquí están los bacalaitos, vamos a quitarle la tapita de papel, mire por aquí, y vamos a servir, el arroz, esto era media libra de carne de cerdo, calabaza, un bote de gandul, calabaza, el arroz, el arroz, todos los ingredientes que se le puede poner a un arroz, así como este, que ya yo se lo dije, cuando lo estaba haciendo, entonces ahora, aquí lo vamos a servir, vamos a traer el plato para acá, y vamos a servir el arroz, y a mí me gusta servirlo bien bonito, si usted quiere, ¿verdad?, y tiene invitados en su casa, pues usted lo sirve así, tiene invitado, calabaza, o trabaja en un restaurante, no sé, lo va acomodando, le pone su carnecita, ¿verdad?, su carnecita, calabaza, y lo baja un poquito, lo acomoda bien, y ahorita le ponemos la calabaza, porque no cabe, míralo por aquí, entonces lo pone ahí, se fija, y lo deja ahí, y cuando usted saque el cristal, entonces le pone la calabaza, vamos a mover los bacalaitos, ¿sí?, por los dos lados, se fue bien, acuérdense, es la harina de pan, agua, ajo, bacalao, cuidado con la sal, y puede echarle, como les dije, el recaíto, también molido, y a fuego alto, ¿saben por qué?, porque si usted le baja el fuego, lo que pasa es que se ponen grasosos por dentro, entonces usted le sube un poquito, y lo va mirando, ¿verdad?, que no se le vaya a quemar, sí, entonces yo también, esto fue lo que yo hice de arroz, una taza de arroz, entonces lo que vamos a hacer aquí, es que yo también lo voy a servir, con un, vamos a sacarle la tapa, la, la, míralo por ahí, muy bonito, vamos a ponerle un poquito de maíz, ensalada, lo que usted quiera, un poquito de maíz, ¿se fijan?, y ya yo creo que podemos sacar, retirar los bacalaitos aquí, o ve, usted se fijan, este es bien sencillo, bien sencillo, que no le queden ciego, échele bastante bacalao, si, entonces, ¿verdad?, vamos a retirarlos ya, porque no es bueno, que se quemen, que queden tostaditos, pero que no se quemen, vamos a subirle un poquito el fuego, para que esta grasa no se le acumule, un poquito subirle, entonces ahora, lo vamos a poner aquí, míralo, a escurrir, póngalo a escurrir, y pague el sartén, ¿verdad?, escúralo bien, mire porque están, ya yo los probé, pero voy a seguir probando, porque a mí me encantan, vamos a hacer uno, uno que ya yo hice, míralo por aquí, que lo hice un poquito más grande, vamos a acomodarlo por aquí, vamos a acomodarlo por aquí, y vamos a ponerle el adorno también al plato, míralo por aquí, se fijan, míralo por aquí, entonces ahora le vamos a poner los pedacitos de calabaza, eso también le sirve de adorno, y se come, míralo por aquí, míralo por aquí, está sabroso, está divino, bueno, este es el que yo voy a comer, entonces yo los voy a dejar por aquí, ¿verdad?, los voy a dejar ya hasta la próxima ocasión, porque yo pienso comer ahora, y pienso saborearlo, y deleitarme bien en el nombre de Dios, porque mire, según usted lo ve, así de bueno está, vamos a tapar el calderito, y vamos a tapar aquí, vamos a apagar esta luz, vamos a ponerle el, para que recojan los olores de la fritura, ustedes se fijan, para que los olores vayan, vayan subiendo para arriba, entonces, esto es todo, esto es todo por hoy, yo los veo en una próxima ocasión, ¿verdad?, con otra, otra receta más, y, y buen provecho, porque, ¿qué les puedo decir?, que Dios me los bendiga a todos, bendiciones para todos, y que la pasen bien, hasta la próxima, bye.